Buenas amigas, yo estoy aquí viendo un nuevo video de Minecraft y vamos a empezar con un nuevo jugador, un nuevo mundo, y vamos a jugar supervencia, vamos a ponerle el mundo, mundo ese, supervencia, blablabla, ah, un cofre bono, ok, estamos creando el mundo. Vamos a esperar, porque, que es nuevo esta serie, esta serie va a ser de mods, esta serie va a ser de mods, y hay que esperarla. Bueno, aquí estamos ya en el mundo, y el masculino, siguiente, 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 se va a traer demasiado, Ah, se va a traer demasiado. Click, se ha hablado demasiadas cosas. Ahí está. Muy rápido. Muy rápido. Vamos a esperar. Vamos a ver que hay aquí nuevo, un video de dos noches, dos veintinueve, más o menos. Voy a ver una persona por aquí. Un pozo que vi. Una persona. Bueno. Realmente hay una persona. Espera. Está en Pacífico. Las tres o nueve. Bueno, vamos. Vamos a hacer una casa. Vamos a hacer una casa de, no sé, de, no sé, de, al madera. Y esperar. A romper, la madera. Porque si no, vamos a morirnos. Ahorita. Vamos. Vamos. Ya con esta madera es suficiente, ¿no? Ya con esa... Ya con esa madera es suficiente. Ya nos vamos. Porque... No sé dónde. Hay una cueva por ahí. Un pollo. Es decir que los dejo vivos o los mato. No tengo el rey ni más. Si no, pues si la cueva. No lo tengo. No sé. No sé. En nuestro caso, por aquí también. Bueno. Voy a hacer la chinchita. Porque si no, se me acaba todo. Madera. No sé. Qué bueno que no se era un poco. Regalado. Perdón. Le he puesto cofre. Porque si no, sería muy difícil. No tanto, pero medio. No fue en el resto. Ya no hay que preocuparnos tanto de los creepers, porque tengo un molde de confetti, que se explotan, pero se explotan pero confetti, así que no hacen daño. Voy a hacer esto así, hasta que se nos acabe el pico. Bueno, por lo menos voy a poner cámara rápida porque va a tardar aquí demasiado. Bueno, ya he terminado, voy a poner la cámara rápida porque me va a tardar demasiado. Oh, me ha hecho daño. Bueno, vamos a poner nuestra casa por aquí, cerca del agua. Vamos corriendo. Voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. 5. Voy a hacer 5 porque luego tengo que hacerla bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. No puede ser otra vez. Ahí está. Creo que se puede quitar. Bueno, se voy a poner el bloque. Bueno, ya después de esto vamos a poner nuestras cosas. Los pulpos están bien locos. Venga, vamos a tener que matar un pulpo. Porque esto va a ser esencial. Vamos a tener que matar un pulpo. Porque tengo también el mate de convertirme. Que lo mato. Vamos a matar un pulpo, pero que hago una espada. Voy a ponerle... Hay puente. Ahí está. Mmm, así tengo. Y a ver si me hago el pico. Y no tengo palos. Bueno, así después. No entiendo por qué. La... La puerta... Dos, por qué? Ah, perdón. Son dos placas... Se depresión. y ya no pasa ahí esta y bueno bueno y hasta aqui terminare el video porque bueno hasta la proxima adios